Te admiro. La verdad que cualquiera no hace lo que haces vos, ¿eh? ¿Te puedo pedir un favor, Laura Copioli? Esto es un papelón, entonces no te metas si no entiendes de qué estás hablando. Sí que entiendo. No lo entendés. Entiendo, entiendo. ¿Sabes por qué entiendo? Porque tengo razón. Cuando algo adentro mío me decía que no me enganchara con un tipo como vos. Supongo que tiene que ver con la intuición que tengo. ¿Y sabés otra cosa, Ledesma? Tu hermano tiene razón. Vos y tu cuñada se mueren por estar juntos. Y si se mueren por estar juntos, estén juntos. Pero no le rompan las pelotas a los demás. ¿Yo te puedo pedir un favor? Sí, claro. Uno, escuchate lo que estás diciendo porque es cualquiera de Vague. Sí, claro, sí, por supuesto. Y dos, bueno, tenés la más pálida idea de quién es mi hermano, ¿me entendés? Es un paranoico, es un perseguido. Entonces, si no entendés, no hablés, porque yo sé perfectamente lo que quiero. ¿Sí? ¿Sabés qué pasó acá? Patricia se olvidó del aniversario. Sí, Patricia se olvidó del aniversario. Pero vos no. Pero vos no. ¿Sabés por qué no? ¿Sabés por qué no? Porque nunca te olvidás. Porque debés haber con todos los años, los meses, las semanas. Vos te morís por estar con ella, Ledesma. Te morís. Y te digo otra cosa. Si no estás con ella, no vas a poder ser feliz con nadie. Yo sé perfectamente lo que quiero. Estar con ella. Estar con vos. Estar con ella. Estar con vos. Y terminar con la mentira. Porque me voy a enojar. Y vos sabés cómo me pongo cuando me enojo. No me persigas más. Ah, no. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Vine a ser la guardia. Yo también. Pero la puta madre, si no te tocaba vos. Y si a vos tampoco. ¿Vos no pedí el cambio? Yo también. Es casualidad, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué querés acá? Nada. Como no pasa nada y había pensado dormir un poco, pero si estás vos acá, está todo bien. Me voy a dormir a otro lado. No, no, no. Quédate acá si vos hiciste la cama. No, no, no. Me voy, me voy, me voy. Quédate acá si vos hiciste la cama. Está todo bien. Bueno, bueno, bueno. ¿No querés que hablemos? No. Oye, Melauro, estamos de malentendido, malentendido, malentendido. Basta, ¿no? Bueno, yo no tengo ganas de hablar y mucho menos tengo ganas de que me jodan. Es que no te quiero joder. Quiero que nos llevemos bien, quiero que esté todo bien, como antes, como siempre. Bueno, pero yo no tengo ganas de hablar y si sabía que venías vos, no venía yo. Ah, qué lindo, cómo me atacás. Bueno, Bardo, que esté buena. Estoy cansada. Estoy cansada de todos estos juegos, le des más. La verdad es que siento que si... si había alguna posibilidad entre nosotros... hoy se murió. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Qué lindo que sos. ¿Qué es eso, Barry? ¿Me puedes soltar el pelo? Brigada. Por favor, vengan rápido a la esquina de Bilbao y Almafuerte, a 10 cuadras de la sección del de ustedes. Hubo un robo y hay heridos, por favor, rápido. Sí, sí, vamos para allá. Vamos, 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 no hay tiempo para desayunar. Avísale a tu cuñada que la necesitamos, vamos. Sí, 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 sí